Johnny Villalobos y sus presentadoras del Magazine de la Mañana regresaron a las pantallas de Enlace Televisión este lunes 17 de enero recargados de entretenimiento y muchas sorpresas en este 2022. Hola que tal amigos mi nombre es Johnny Villalobos y en este momento quiero recordarles a ustedes que ya volvimos aquí al Magazine de la Mañana de 8 a 10 de la mañana por Enlace Televisión de lunes a viernes. No olvide concursos, usted puede participar por el Whatsapp, por el Facebook, por todo, siempre estaremos en vivo y en directo con todos ustedes. No se pierdan el Magazine de la Mañana aquí en Enlace Televisión. Angélica Murillo presentadora nos cuenta la importancia del contenido de este programa. Quiero hacerle la invitación a todos los barranqueños, a todas las personas que nos ven por medio del canal Enlace Televisión y por medio del Fanpage el Magazine de la Mañana a que se conecten todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. No olviden, fidelícesen porque todos los días tenemos premios para ustedes. De lunes a viernes usted como televidente podrá encender su televisor a partir de las 8 en la mañana hasta las 10 para que se pueda entretener y participar de los grandes premios que tiene el Magazine de la Mañana en Enlace Televisión.